Bienvenidos a Cartelera, el único segmento de la ciudad que te cuenta y te trae las películas que llegan al Complejo de las Tipas cada semana. Llega al Complejo de las Tipas una de las películas más esperadas del 2019. La versión en acción real de El Rey León, el clásico de Disney que forma parte de la década del Renacimiento, nos trae nuevamente la historia archimegaconocida de Simba. Mufasa, el rey absoluto de las tierras de la sabana, deberá alegarle su reinado a Simba, el pequeño cachorro que acaba de nacer. Pero para eso Simba deberá aprender lo que significa y lo que implica, no solamente ser un rey, sino qué lugar ocupa dentro del círculo de la vida. Las cosas no serán tan fáciles ya que Scar, el hermano de Mufasa y el tío malvado de Simba, también querrá quedarse con el reinado. La película es exactamente como la película original, solo que esta vez es en acción real, animada a través de imágenes por computadora. El director de esta película es Jean Favreau, que ya estuvo atrás del mismo live action de El Libro de la Selva y Disney volvió a confiar en él para la entrega de quizás una de sus películas más importantes dentro de toda su filmografía. La nueva versión contará con las voces, entre otros, de Donald Glover para Simba y de Beyoncé para Lana. Además traerá nuevamente a Hans Zimmer y a Elton John, compositores de la banda sonora de la película original para la nueva versión 2019. Esta nueva versión de El Rey León se suma a la lista de películas en live action que Disney ya estrenó este año como Dumbo y Aladdin. Recuerden que en cartelera además continuarán durante las vacaciones de invierno Toy Story 4, La Última Aventura de la Factoría Pixar, La Vida Secreta de Tus Mascotas 2, la secuela del éxito de los estudios Illumination, Spider-Man Lejos de Casa, la última película del universo cinematográfico de Marvel y Annabelle Viene a Casa para todos los fanáticos del cine de terror. Y los sábados además a partir de las 15 horas habrá una proyección del Rey León en función distendida. Esto ha sido Cartelera, el único segmento de la ciudad que te cuenta y te trae las películas que llegan al complejo a las tipas cada semana. Hasta la semana que viene.